¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Ocho Magazine, que ya saben que nos pueden acompañar durante toda esta hora. ¿Qué tal han comenzado la semana? Bueno, pues nosotros ya estamos de fiesta. Ya sabes que en agosto nos vamos a todos los pueblos de nuestra provincia. Pues bien, les vamos a seguir proponiendo planes para este fin de semana. Por ejemplo, nos vamos a ir a la representación histórica de la Batalla de Atapuerca, que regresa un año más este próximo domingo. Hemos estado en las fiestas de Prado Luengo, que se lo vamos a mostrar. También en la fiesta de la Merindad de Río Uvierna. Vamos a hablarles de los perritos de adopción, porque la Asociación de Salvamento Animal y la Asociación de Napame están organizando un concurso de fotos y van a estar aquí. Dos perritos también que están en adopción. ¿Nos vamos a ir en directo a dónde? A Mamut, porque la pasada semana, no sé si pudieron ver aquí una exposición totalmente diferente. Pues bien, nosotros nos vamos a ir hasta allí para ver el Arca de Neo. Pero comenzamos con nuestra batalla ya tradicional de nuestra provincia. Este domingo, como bien comento, pueden volver a disfrutar de esa representación histórica de la Batalla de Atapuerca. Será a partir de las seis y media de la tarde, pero durante todo el día hay un montón de actividades. Y para hablar de ello, estamos con la diputada de Cultura, además alcaldesa de la localidad de Atapuerca, Raquel Contreras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y con Isabel Torrientes, presidenta de la Asociación de Atapuerca, amigos de Atapuerca. Isabel, ¿qué tal? Hola, muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues prácticamente me imagino que ya todo preparado, ¿no?, para este domingo. Pues sí, ahí con los últimos detalles, porque siempre pasa alguna cosa al pimo, ahora que hay que tener controlada. Pero bueno, pues con todo preparado y con muchas ganas de que se acerquen a visitarnos el domingo. ¿Cuánta gente se puede aglomerar ese día en Atapuerca? Pues mira, mis compañeros siempre me dicen que no diga cifras, porque luego tenemos una pelea interna entre nosotros. Seguro que vienen tantos, seguro que vienen tan pocos. Entonces, lo más increíble es ver la ladera llena. O sea, ya no es una cifra, sino ver la ladera llena de la iglesia es algo impresionante. O sea, ver la ladera llena de público, la verdad es que a nosotros es lo que más nos emociona. ¿Qué significa la batalla de Atapuerca, Raquel, para esta localidad, para nuestra provincia y para nuestra región también, claro? Bueno, es que la batalla de Atapuerca es un referente pues bueno, del propio municipio, de la propia provincia y también que es que es interés regional. Nuestra idea es seguir creciendo, a ver si podemos llegar al interés nacional. Bueno, no lo descartamos, vamos a ver, porque estas cosas pues tienen muchos trámites, ¿no? Pero para nosotros es un referente, son ya 29 ediciones. Y bueno, pues yo me acabo de incorporar hace cuatro años a Atapuerca, de manera casual, pero ya me he enamorado de Atapuerca y veo que, bueno, pues es nuestra esencia, ¿no? Esa batalla histórica es súper importante y entonces pues tenemos que apoyarla, no puede ser de otra manera, hay que apoyarlo y animar a todos para que sigan también participando. Porque a veces no es fácil, después de 29 años hay personas que iniciaron que ya no están, otras personas que por distintas circunstancias algún año no pueden, hay algunas personas, algunos protagonistas que cambian, Isabel conoce más estos personajes, pero bueno, es verdad que también hay algunos jóvenes que se han incorporado y eso es mi labor como alcaldesa también es animar a esa participación de los vecinos del pueblo o de la pedanía o bueno, o del que quiera participar, porque lo que son los propios actores suelen ser unos 100 personajes, 100 actores, pero claro, luego, bueno, pues da gusto verlo porque es muy amplio y es que es maravilloso ver la ladera, ver las lagunas al fondo, bueno, ver el propio CAR es el centro de investigación, vamos, en fin, que tenemos mucho patrimonio y tenemos el Camino de Santiago y batalla, entonces es que nuestro patrimonio queremos enseñarle, queremos que participen y para la provincia y para el municipio pues es esencial. Yo como diputada pues voy presentando muchas recreaciones durante este mes y claro, para mí es una gran satisfacción también representar la de mi pueblo. La tuya, ¿verdad? Son 29 años, como dice Raquel. Isabel, ¿cómo ha evolucionado esta batalla? Bueno, muchísimo, muchísimo y la verdad es que nos divierte cuando empezamos a recordar, ¿no? ¿Cómo empezamos? Empezó como un juego de niños. Nosotros todos los veranos hacíamos pequeñas obras en el salón del pueblo, pequeñas obras de teatro que eran pequeños, es que es más que nada, ¿no? Pues un chiste y tal. Iban pasando los años y ¿qué hacemos al año siguiente, no? Y entonces decidimos un año hacer diferentes grupos de trabajo para investigar cosas curiosas de Atapuerca. Entonces nosotros sabíamos que había una piedra, nosotros la llamábamos La Piedra, al venir de fin de rey al lugar histórico donde muere don García le llamábamos La Piedra. Entonces, bueno, pues casualmente a mi hermana y a mí nos toca investigar sobre, había habido una batalla, no sabíamos más y de eso era La Piedra, o sea, era lo único que sabíamos. Y bueno, pues a otros les toca investigar sobre los apellidos más comunes en el pueblo, los términos municipales. Entonces llegamos y ponemos todo en común. Y nos dice Antonio, Antonio Listro, que era el que pasaba los veranos con nosotros haciendo obras de teatro, ¿por qué no la representamos? ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a representar la batalla? ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? La juventud. Y dijimos, venga va, 22 actores con unas telas de carnaval, unas telas para diferenciar a los dos ejércitos, unos palos que hayamos sacado del arroyo y nos vinimos manos a la obra y nos pusimos a representar la batalla. Pero lo más curioso es que lo que para nosotros era un juego, los vecinos de Atapuerca se acercaron a vernos. O sea, lo habíamos metido en el programa de fiestas, los vecinos se acercaron a vernos y nosotros dijimos, que bien nos lo hemos pasado, al año que viene repetimos. Al año siguiente ya no solo se acercaron los vecinos de Atapuerca, sino que también los de Ajés, los de Olmos, los de los pueblos de alrededor. Y ya el tercer año dijimos, venga va, que nos lo vamos a tomar un poco más en serio. Tacita, 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 pues fiesta de interés turístico, mejor iniciativa de desarrollo local de Castilla y León, pertenecemos a la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas y a la Confederación Europea, promocionamos en ferias de turismo. Entonces, bueno, pues lo que empezó como un juego, pues se ha convertido en un gran evento. Totalmente ya consolidado, como decimos, y con ese objetivo de que pueda algún día ser de interés, de fiesta de interés turístico nacional. Para los que se acerquen el domingo, ¿qué es lo que se van a encontrar? Bueno, pues desde las 12 de la mañana tenemos instalado un mercado medieval en la Plaza del Pueblo, junto al ayuntamiento hay un mercado medieval. El mercado medieval va a estar abierto desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche. Luego, durante el mercado, durante la mañana, hay talleres de cerámica, hay una exhibición de telares y hay talleres de cestería, los que se puede participar. Comienzan sobre las 12 también los talleres, durante una horita más o menos, de 12 a 1. A la 1 van a ver el entrenamiento de las huestes secuestres, porque ya se preparan para la tarde, lo que es para la batalla. Eso es a la 1. Y luego, a las 6 y media, pues es el acto principal, la representación histórica de la batalla de Atapuerca en la ladera de la iglesia. Les aconsejamos, si la temperatura es fresquita, lo de la chaquetita. Estamos en Burgos y al final se agradece un poquito por si sopla el aire. Luego, después de la representación, hay otro momento que para nosotros es muy emotivo, y es cuando volvemos todas las tropas juntas, por el camino de Santiago, por la carretera, tomamos la carretera hasta llegar a la plaza, todas las tropas, y bueno, pues es un momento también emotivo para nosotros. Después del desfile, el desfile comienza sobre las 8 menos cuarto, porque la batalla dura 50 minutos, más o menos. Luego, tenemos un concierto, a cargo de ospillos de Sobrarbe, y el baile de los gigantones de la batalla de Atapuerca. Es algo que a los niños, bueno, y a los mayores, les encanta ver bailar a los gigantones, porque tienen 3 metros 10 de altura, pesan unos 70 kilos, y representan a los personajes principales de la batalla. Y luego, además, durante todo el día, se ofrecen visitas gratuitas al centro turístico de la batalla de Atapuerca. Está a lo de las escuelas, a lo del ayuntamiento. Entonces, bueno, creemos que es una jornada completa en la que invitamos a todos a acercarse a Atapuerca, para disfrutarla. Aparte de ver la batalla, se puede pasar todo el día allí. Y hay que recordar que sois voluntarios, los que hacéis esta batalla, con gente nueva, además. ¿Qué novedades hay este año? Bueno, pues este año ha sido, igual, un poco más difícil que los anteriores. Digo, igual, un poco más difícil, porque a lo largo de 29 ediciones, pues bueno, nos ha pasado de casi todo. Pero, este año, bueno, pues hemos tenido que sustituir a 5 personajes principales, y la dificultad de sustituir a los personajes principales es que hablan en directo. Es decir, todos los diálogos de la batalla de Atapuerca son en directo. Entonces, claro, igual a alguien no le importa participar o le apetece, pero hablar en directo ya son palabras mayores. Y si además de hablar en directo tienes que montar a caballo, ya, para, 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 para. Entonces, bueno, pues tenemos una nueva voz, que va a ser el narrador de la batalla. Es un actor burgalés, se llama Juan Manuel Moure. Ese es el encargado de ponerle voz a la batalla de Atapuerca. Luego, también tenemos otro de nuestros jinetes, que durante muchos años ha participado en la batalla de Atapuerca, desde La Rioja. Viene a hacer el papel del rey García. Y desde aquí, un abrazo para Javi, nuestro rey García, que está enfermo y por eso no ha podido hacer el papel este año. Y luego, también tenemos, hemos sustituido a Diego Lainez, el padre del Cid, estuvo en la batalla. Es Rubén, también desde La Rioja, que se va a encargar de hacerlo, de los grupos de recreación. Es el padre del Cid, estuvo en la batalla, ¿vale? Estuvo ayudando a Fernando. Y luego, hay dos jóvenes que se animan a salir a escena. Uno es el príncipe Sancho, que es Jesús. Jesús va a hablar por primera vez, nunca había hablado, había actuado pero no había hablado. Y luego, hay otro jovencito, que va a ser el joven Cid, que es Samuel, y que, bueno, pues con 12 años, pues se anima también a encarnar al Cid. Entonces, bueno, la ilusión de los que empiezan y la ilusión de los que dicen, venga, cuenta conmigo, o sea, necesitáis ayuda, pues cuenta conmigo. Agradecimiento. Es buenísimo, ¿verdad? Que además la gente joven siga las tradiciones, que todas las semanas, lo repito, de todas las fiestas, porque vaya la de actores que tenemos en nuestra provincia. Pues Raquel, Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Yo si me permitís decir que en Atapuerca tenemos todo el año batalla, que tenemos un centro de iniciativas turísticas, donde también hay una exposición permanente de lo que es Batalla de Atapuerca, animar a visitar nuestras redes sociales. Se abre el tiempo que se puede, pues porque tenemos unos recursos limitados, pero en las redes sociales siempre van a encontrar la esencia de Batalla de Atapuerca. En el centro de iniciativas, en el propio ayuntamiento, en la propia asociación y, bueno, pues les esperamos en Atapuerca. Pues siempre es buen momento para ir a esta localidad. Gracias por acompañarnos y mucha suerte. Gracias a vosotros. Nos vamos a ir a la Merinda de Río Vierna, porque este pasado sábado estuvimos en esa fiesta tradicional, donde se juntan las 21 pelanías. Muy bien, perfecto. 21 localidades forman esta Merinda del Río Vierna y cada año una de ellas hace de anfitriona para celebrar sus grandes fiestas. Para ti, José María del Ormo, como alcalde de toda la Merindad, imagino que hoy sea un día bonito, ¿no? Un día especial, juntaros aquí todas las pedanías para celebrar las fiestas. Pues sí, qué duda cabe que es un día muy significativo, no solo para nuestro ayuntamiento, sino para nuestros vecinos, para nuestros pueblos, sobre todo. Y más últimamente, parece que los pueblos están perdiendo un poco de vida, no sé, es una pena, pero estamos intentando luchar. Y creo que esta fiesta es una fiesta que intenta que la gente conviva, que vea que los pueblos funcionan, que vea que hay vida en los pueblos, que hay unión, que hay alegría. Y bueno, es una forma no solamente de celebrar la patrona de nuestro ayuntamiento, la Merindad de Río Vierna, sino al final, pues es la unión de los pueblos, lo que se busca. Bueno, como decimos, cada año se celebra en uno de esos pueblos. Este año es el turno de Uvierna, un poquito más especial si cabe, ya que encima se puede celebrar en la propia ermita, ¿no?, de la Virgen de Montesclaro. Eso es, porque al final es donde nació, pues un poco esta tradición y esta fiesta, siglos atrás, y afortunadamente vamos a poder celebrar donde un día comenzó todo, hace siglos, y que hoy, de otra forma más moderna o de otra forma más adaptada a los tiempos en que vivimos, pero con el mismo sentimiento, con las mismas ganas de defender lo nuestro, de defender esta tradición tan bonita y continuar con ello mientras sea posible. El Pendón de la Molina de Uvierna saluda al Pendón de Uvierna. El Pendón de Quintanilla sobre Sierra saluda al Pendón de Uvierna. Esa tradición y esa unión de la que hablamos, que hoy demostráis también, como estamos viendo ya por detrás, con ese saludo de pendones, ¿no?, tan tradicional ya de esta fiesta. Claro, es que ya es clásico en nuestra fiesta, pues como hoy, por ejemplo, y todos los años es igual, es rendir homenaje o rendir pleitesía, si tú quieres llamarlo así, pues al anfitrión. En este caso es Uvierna, entonces el Pendón de Uvierna se pone en el centro y el resto alrededor de él, y cuando les van llamando van saludando al anfitrión. Entonces, creemos que es un acto que merece la pena por su significado, por su tradición y por lo que significa en sí. Es decir, estamos todos aquí, estamos contigo y es lo que cuenta con nosotros para ayudarte en lo que necesites. Es una tradición que creo que es bonita y que realmente demuestra la unión que hay en los pueblos. ¿Cuántos pendones hay hoy aquí? ¿Participan todas las pedanías? Pues mira, creo que han venido 19, ¿vale? Ya sabes que somos 15 pedanías, pero algunas pedanías tienen dos pueblos. Entonces, algunos pueblos, aunque sean dos en una, los dos tienen pendón. Hay otros que a lo mejor no lo tienen o a lo mejor no han podido venir o la circunstancia que sea. Y otra forma también de demostrar esa unión es después con la comida popular, que este año estáis batiendo récords, ¿no? Casi 600 personas. Sí, exactamente. Yo creo que igual ya a fecha de hoy pasan, pero es una cifra significativa. Eso significa que a la gente le gusta esta fiesta, que quiere seguir celebrando esta fiesta y para nosotros es un apoyo y es una forma de decirnos que, bueno, pues que gusta esta fiesta, que sigamos con ella. Entonces, si cada año hay más, pues es lógico que nosotros sigamos con la tradición. ¿Hasta dónde? Pues no lo sé, pero en algún punto habrá que poner tope. Pero bueno, mejor así que no al revés. Este año también, además, como novedad, vais a rendir un homenaje a los mayores con el proyecto Raíces. Cuéntanos un poquito en qué consiste ese proyecto. Mira, es un proyecto muy bonito que, pues de alguna manera, se pensó en cómo podíamos homenajear a nuestros mayores, a nuestros ancestros. Entonces, ¿en qué consiste? Pues bueno, las personas mayores que hay en cada pueblo, pues se les ha hecho un reportaje individual, fotográfico y audiovisual. Se les ha grabado un vídeo, conversaciones, nos han contado cosas de aquellos tiempos, de cómo ven hoy la vida. Entonces, es muy emotivo, muy bonito y yo espero que la gente lo vea y para, mejor que contarlo yo, que lo viva. Es decir, que esté aquí y les va a gustar, seguro que les va a gustar. Luego se les hará un pequeño homenaje y se les dará un recuerdo, un regalo y se les invitará a comer, que duda cabe. Pues actividades para todos, mayores, pequeños, demostrar la unión del pueblo, la unión de toda la merindad. Luego también hay ambiente más festivo, ¿no? Música durante todo el día. Cuéntanos un poquito ya cómo va a acabar esta fiesta. Bueno, pues ya estamos viendo aquí el ambiente que hay. Tenemos a la banda de poza, que nos va a alegrar un poco la procesión y estos primeros actos. Y luego, pues a lo largo de la tarde, pues habrá distintas actividades para todos, para niños, para mayores, para los más jóvenes, que pueden luego divertirse hasta la hora que quieran. Creo que se ha intentado cubrir todas las edades de alguna manera y el que quiera divertirse se lo va a pasar bien o se va a entretener. Eso seguro. El pendón de Celadilla Sotobrín saluda al pendón de Uvierna. El pendón de Cernégula saluda al pendón de Uvierna. Hablábamos antes que una de las novedades que tenéis este año en esta fiesta de la merindad es el homenaje que le habéis hecho a vuestros mayores, a los mayores de toda la merindad, con este proyecto Raíces, que cuéntanos en qué consiste. Bueno, la verdad es que, vamos, es un proyecto muy emotivo para nosotros. Llevábamos tiempo dándole vueltas y qué mejor momento y marco que Uvierna, ¿no? Que es un poco de donde venimos todos, ¿no? También en relación con el tema de raíces, ¿no? Pues también hacerles ese homenaje a nuestros mayores. Entonces, gracias a Israel de la Arena, que es un fotógrafo profesional, además es oridundo de Soto Palacios. Hemos tenido suerte de que quiera sumarse, bueno, él ha sido el que principalmente ha hecho estas fotografías y los vídeos, y a Alba Chicote, que es trabajadora nuestra, responsable del centro cívico, y que acaba de dar a luz, por eso no está aquí, que tendría que estar contándolo ella, pues durante meses han estado visitando a las personas más mayores de los pueblos, ya sea en el pueblo o aunque estuvieran en residencias o en su domicilio en Burgos o en otras localidades, en las localidades también de la Merindad, y les han estado haciendo allí un reportaje, tanto fotográfico como han ido contando sus vivencias a la cámara y sus recuerdos de los pueblos de la Merindad y anécdotas en relación a ellos. Y todo este trabajo de estos meses, pues aquí está, en la fiesta de la Merindad, con estos retratos tan hermosos, y bueno, ahora a la vuelta de la procesión, les hemos citado aquí a ellos y a sus familiares para entregarles un pequeño obsequio, se llevarán un vídeo resumen del proyecto, que dura 27 minutos, que lo vamos a ir proyectando en ese televisor del fondo, y también el vídeo de cada uno de ellos, y unas fotografías en alta resolución para que, si quieren, pueden realizar un retrato para tener un recuerdo, ¿no? Y nada, aquí tenemos los retratos de todos ellos, hay gente que, centenaria incluso entre ellos, sus retratos aquí, aparece su nombre, su localidad, y un código QR que nos llevaría lo que es al vídeo propiamente hecho de su reportaje, ¿no? Y nada, esperamos, la verdad que estamos muy emocionados, solo la visión del vídeo, pues, la verdad es que te emociona, ¿no? Además, son gente conocida y querida, muy entrañable para todos nosotros, y nada, esperamos que les guste, y que podamos seguir haciéndoles homenajes, porque, bueno, son gente muy mayor, y también quería tener un recuerdo para Benita Crespo, que nos ha dejado hace poco, participó en el proyecto, y bueno, y por desgracia no está con nosotros, pero bueno, para sus familiares, espero que sea también un bonito recuerdo, ¿vale? Pues seguro, es un proyecto, la verdad, muy bonito, y qué mejor día también hoy, ¿no?, en esta fiesta que representa esa unión de toda la Merindad, de todo el pueblo, de jóvenes mayores, es un poco también el espíritu, ¿no?, de esta fiesta, de este día. Claro, es que, bueno, es un poco reivindicar a estas personas mayores de nuestros pueblos, que a veces no tenemos tiempo para sentarnos a hablar con ellas, pero que tienen muchísimas cosas que contar, y bueno, esta fiesta, esta fiesta, pues, yo creo que también es muy simbólica en ese aspecto, de recordar de dónde venimos, nuestras tradiciones, nuestro pasado, y ellos son, pues, muestra viva de lo que han sido nuestras tradiciones, nuestro pasado, y nuestras ganas de seguir adelante. Pues bonito homenaje el que hicieron allí en la Merindad de Río Vierna a nuestros mayores. Nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y seguimos aquí con más temas en 8 Magazine. Que seguimos aquí con más temas en 8 Magazine. ¿Y dónde nos vamos a ir? Pues a las fiestas de Prado Luengo, porque estuvimos la pasada semana en Supregón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nos hemos venido hasta Prado Luengo. Sus fiestas están a punto de empezar. El chupinazo es en unos minutos y estamos con Susana, la alcaldesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Ya hay ganas o qué? Pues sí, ya ves que a la gente muy nerviosa, lástima, nos está lloviendo, entonces está toda la gente. ¿Vamos a poder salir? Sí, yo creo que sí, que el tiempo nos va a acompañar al final y nos va a dejar... No pasa nada, yo veo a la gente animada, o sea que yo creo que a la gente no le importa que llueve. Susana, este año novedades en las fiestas, cuéntanos alguna de ellas. Bueno, pues la primera novedad es que se ha recuperado el concurso de pancartas, que hacía tiempo ya que se había perdido, y los gigantones se han restaurado. Estaban muy deteriorados por los golpes y las ropas también muy sucias y a alguno de los gigantones se les ha cambiado la chaqueta, por ejemplo a la gigantilla se le ha cambiado la chaqueta que la tenía muy estropeada. Y después todo lo que son las cabezas se han restaurado todas, gracias a una labor de dos aquí artistas que tenemos, una es Hino San Román, que es la modista, y otra es Helena, también San Román, que le gustan mucho las manualidades. Entonces nos les ha dejado súper bien. Y estos gigantillos, ¿qué vais a pasearlos? ¿Os vais a bailar? ¿Qué vais a hacer con ellos? A ver, ahora lo primero, desde el balcón, pues el saludo de la alcaldesa, el pregón por parte de los pregoneros, la reina también dirigirá unas palabras a todos sus vecinos, y ya se empieza a hacer un recorrido por todo el pueblo, acompañados por la banda de música y una charanga. Y recorremos todo el pueblo, junto con los cabezudos, recorriendo todo el pueblo. Alcaldesa, hoy primer día, pero ¿hasta cuándo duran las fiestas? Bueno, Pradolongo siempre está en fiesta, la verdad, porque Pradolongo es un pueblo que casi todos los fines de semana, desde junio, tenemos cosas, ¿no? O sea, en junio tenemos malabares, la subida al Samilla, la Betete, el Indía, ¿no? Bueno, siempre es un pueblo que casi todos los fines de semana tiene cosas. Pero las fiestas oficiales son del 14, que empiezan hoy, hasta el día 24, que es el día de San Bartolomé, con dos días ahí de descanso, entre el 20 y el 24, y después, en septiembre, tenemos también tres días de Acción de Gracias, que es el segundo fin de semana. Que aquí no paráis, ¿no? No, 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 este pueblo, otra cosa no, pero fiesta hay mucha, la verdad. Bueno, hablabas de los pregoneros, si te parece voy a hablar un poquito con ellos, que sé que hace especial ilusión al pueblo que sean ellos. ¿Qué tal, chicos? Estoy con Jorge y con Álvaro, me pongo aquí en medio, son los representantes del grupo Juicio Final de aquí, de Pradolongo. Sois los pregoneros este año, no sé si hay ilusión, ¿tenéis ganas? Sí, la verdad que siempre tenemos ganas de las fiestas de nuestro pueblo, pero bueno, este año, pues un poco más, ¿no? Porque nos han dado la confianza de ser los pregoneros de las fiestas, así que súper contentos y con mucha ilusión. Y es una responsabilidad, ¿no? Bueno, a ver, la iniciativa del ayuntamiento nos gustó mucho y pues hay que tirar con ello para adelante. Hay que dar la toalla. Sí, nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de representar al pueblo en algo tan importante como son las fiestas y pues nada, para adelante con ello. No sé si, bueno, entiendo que sí, porque en breve lo vais a contar y si lo vais a contar a todo vuestro pueblo, ¿qué es lo que vais a decir en este pregón? Bueno, a ver, sobre todo queremos dar las gracias a los comercios y a todos esos establecimientos que apoyan al pueblo y le respaldan durante todo el año, sobre todo en el invierno, que el invierno en los pueblos es muy duro, en verano, pues bueno, no es tanto, pero en invierno sí. Y bueno, pues sobre todo enfocar un poco eso, en nuestros temas, siempre tiramos de hablar de nuestro pueblo, de todo lo que cuesta y conlleva estar en él durante todo el año, como somos nosotros, que al final estamos fuera estudiando, trabajando y todos los fines de semana estamos aquí en cuanto podemos. O sea, somos muy fieles al pueblo y pues sobre todo eso, el apoyo y todo lo que tienen los establecimientos y comercios para todo ello. Sabéis que sois como un ejemplo, ¿no? Esa gente joven que tira del pueblo, que apuesta por el mundo rural. Es importante, ¿no?, que la gente joven apueste por los pueblos y que se queden y que haya iniciativas culturales como la vuestra. Sí, hombre, yo creo que los jóvenes son los que más compromiso o más peso tenemos en el futuro de los pueblos. Al final hay una despoblación en los pueblos, ¿por qué? Pues porque hay gente mayor, esa gente mayor, pues poco a poco nos vamos quedando sin ella. Así que el peso grande está nosotros en los jóvenes, en dar ejemplo y ya no te digo vivir todos los días en el pueblo, pero en cuanto puedas, pues estar aquí es realmente como se apoya a los pueblos, somos nosotros los que tenemos el peso y la responsabilidad de que esto siga. Es la manera, ¿no?, de que los pueblos sigan viviendo y si os parece, hablando de gente joven, me voy a pasar por aquí, estoy con la reina de las fiestas, bueno, y toda su corte por aquí, ¿qué tal?, muy buenas tardes. Elsa, ¿qué tal?, ya en breves comienzan las fiestas, entiendo que es un año pues muy emocionante para ti, ¿no? Sí, distinto y pues con muchas ganas de cogerlo y ilusión de vivir este año diferente. Claro, porque yo me imagino que otro año lo veías desde ahí abajo, no sé si algún año pensabas que ibas a estar tú ahí en el balcón. Sí, sí, me hacía mucha ilusión imaginarme pues en mis próximos años ahí viéndolo desde allá arriba y pues que este año se pueda cumplir, estoy muy contenta. ¿Qué vas a decir a los vecinos? ¿Ese pequeño juego que vas a poder ver? Pues no mucho, que les voy a saludar, que disfruten de las fiestas y que viva Prado Luengo, que es lo importante. Bueno, pues nos quedamos con eso, viva Prado Luengo y todos sus vecinos, muchas gracias a todos y vamos a ver el chupinazo, si os parece. ¡Viva Prado Luengo y todos sus vecinos! Es que maravilla las fiestas de nuestros pueblos. Y estén atentos ahora a nuestra siguiente entrevista porque las Asociaciones de Salvamento Animal Burgos y NAPAME, la nueva protectora de animales abandonados de las merindades, convoca el primer concurso nacional de fotografía para perros que buscan adopción. El certamen se abre el próximo 15 de septiembre. Vamos a hablar hoy con ellos porque además nos vienen muy bien acompañados. ¿Y que están pensando en adoptar un perrito? Pues aquí vamos a tener oídos. Estamos con Fran Álvarez, que es el coordinador de este proyecto. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, como bien dices, muy bien acompañado. Estamos intentando con este concurso dar visibilidad a esos invisibles, a todos esos perritos que no tienen quien les dedique cinco minutos, que no tienen que les haga una buena imagen, que no tienen posibilidad de tener buenas fotos para poder conseguir adopción. Que las adopciones, la gran mayoría se mueven por internet y se mueven por imágenes. Por imagen, ¿verdad? Y entonces hoy he traído a uno de esos necesitados, que me va a dar un poquito de guerra, pero realmente es lo que queremos, darles visibilidad. Entonces, lo primero es el concurso y además intentamos hacerlo activamente. Pues ahora nos vas a comentar además cómo, si quieren, pueden adoptar a estos perritos, porque también estamos con Estibaliz Juarros, que es la presidenta de la Asociación de P. Friendly Burgos. ¿Qué tal, Estibaliz? Muy buenas tardes. Ares, que ha venido con su perrete, que este ya tiene sus años, ¿verdad? Sí, Ares ya tiene seis años conmigo y la verdad es que estoy encantada. El que vaya a adoptar un animal, un perrito, vamos, va a completar su vida, no sabe de qué manera. Estamos además en una época del año, desgraciadamente, Fran, vosotros lo sabéis, que durante las vacaciones, durante el verano, hay muchísimo abandono animal. Efectivamente, y precisamente por eso hemos lanzado ahora el concurso. Porque están todas las protectoras a nivel nacional a reventar. Hay un abandono tremendo por el tema de las vacaciones, por tema de mudanzas, alquileres, llegada de niños, hay muchísimos casos de abandono por muchos motivos. Entonces, pues lo que intentamos nosotros es, por lo menos, intentar mitigarlo. Sé que es un problema de difícil solución, pero cuanto más gente haya ayudando, más gente intente sacar fotitos de los animales, más gente quiera adoptar, pues bueno, pues estaremos minimizando el problema. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, pues realmente es un concurso de fotografía, como puede haber muchos de tantas otras temáticas, pero en este caso, lo único que tienes que cumplir es que las fotos tienen que ser de perros que necesitan adopción. No vale perros adoptados, no vale el perro del vecino, no vale tal, ¿vale? Tiene que ser perros que necesitan adopción, son los que realmente necesitan ayuda. Puede participar cualquier persona, sea fotógrafo o sea aficionado, o simplemente tenga su teléfono móvil, pero simplemente con esos 5 o 10 minutos que le dediques a ese perro, le estás haciendo un favor enorme, porque es uno de los premios propios del concurso, ya solo por el hecho de participar estás ayudando, que eso no lo tienen muchos concursos, ¿vale? Luego, además, si encima ganas, hay un premio de 500 kilos de comida para la protectora que tenga ese animal, patrocinado por Pienso Su Última, y además el fotógrafo ganador se llevará un diploma, que además el jurado que tenemos está formado por Chomi Delgado, David Palacín y Mario Rubio, que son tres fotógrafos premiados internacionalmente, o sea que es un jurado de prestigio. Bueno, pues pueden participar a partir del 15 de septiembre y hasta el 15 de noviembre, con el objetivo de que, pues de adoptar a estos perretes, que desgraciadamente, como hemos dicho, hay muchísimo abandono, pues a lo mejor los que nos están viendo quieren adoptar, y aquí tenemos dos ejemplos, pues tengo aquí... ¿Quiénes son? Que el otro le tenemos ahí, ¿eh? Sí, el otro le, si puedo, le saco luego. Que se nos ha dormido. Tenemos a Connor y a Tyson, que son, como veis, dos preciosidades, yo les conozco desde hace muy poco tiempo ya, como si fuera de toda la vida, o sea, como veis, se me acaba de quedar casi dormido, y estamos en un entorno, digamos, hostil para ellos, que hay luz, que hay sonidos, que hay... Es desconocido, y ha cogido ya tanta confianza que se queda aquí conmigo, o sea, esto es mágico. Son bebés, cuéntanos un poco su historia. Son bebés, son bebés, les encontraron en la basura. Les encontraron en la basura, eran seis hermanitos, que por suerte ya están cuatro adoptados, ya solo quedan dos, que son los que he traído aquí. Se pueden adoptar a través de Napame, nueva protectora de las merindades, que es además uno de los organizadores del concurso. Pues ellos necesitan un hogar, porque hoy en día también hay que desmentir un poco esos típicos mitos, de que hay de estas mascotas, de estos perros en las protectoras, que hay gente que dice, pues no, porque a lo mejor no hacen tanto caso, han tenido una vida un poco más dramática, hay que desmentir también ese tipo de situaciones, porque lo que necesitan es cariño y un hogar. Aquí tenemos un ejemplo que es perfecto, como es Ares. Ares, uy, sí, me ha mirado en cuanto le he llamado. Ares es de raza Border Collie y a priori es una de las más complicadas. Es una raza que necesita mucha actividad, que son muy inteligentes, que son muy activos, y a priori es una raza difícil, pero fijaos cómo Ares con una buena educación y en un entorno adecuado puede ser un perro perfecto. Y todos los perros son PPPs, potencialmente perfectos. Estibaliz, además, bueno, eres la presidenta de la asociación de PetFamily, que comenzó como un grupo de amigos, y ahora mismo, ¿cuántos sois ya? Pues mira, en el grupo de Facebook ya rondamos los 2.000, en Instagram ya somos 1.400 y algo, lo que pasa es que no le he querido dar bombo y tal, hasta que no he tenido todas las licencias de la Junta, con los NIF y tal, y ya participar y actuar como una asociación real, para concienciar que el tener una mascota es perfectamente integrable en la sociedad y si hay que tratarlos como lo que son, uno más de la familia. Hay gente en el mundo que solo tiene a su mascota, eso es totalmente loable y respetable. Entonces, ¿por qué no puede ir a tomar un café, ir a comer con una amiga que se encuentra, o hacer una pequeña compra de barrio en establecimientos en que, en todo momento, el animal no tenga contacto directo con la comida? Yo creo que un orden concierto y animales educados, que para eso podemos poner en contacto con etólogos, orientadores caninos, educadores, para que la gente tenga una convivencia perfecta con sus mascotas. Cada vez son más establecimientos, no sé cuántos hay en Burgos, que tienen ese distintivo de petfébric, que a lo mejor lo han visto, y es donde puede entrar, ¿no? Sí, exacto. La gracia o el clic de la asociación es que hablamos con el establecimiento, en principio voy yo misma en persona, explico el funcionamiento, y sobre todo lo que le explicamos al establecimiento para que esté tranquilo, es que abanderamos mascotas bien educadas. Entonces, intentamos concienciar a los propietarios en que si es un perro, ojo, pues que ladra, no sabe retener sus necesidades dentro del establecimiento, tal, pues por él mismo pida perdón, limpie lo que tal, y abandone el establecimiento. Entonces, eso da una tranquilidad, y ahora estamos rozando los 250 establecimientos. Bueno, o sea, que cada vez paisa más, ¿no? Sí, 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 porque además es que nos escriben todos los días, porque al fin y al cabo, Burgos tenía mucha sed de ambiente pet-friendly. De hecho, una de las cosas que más se me está ahora mismo solicitando es la creación, que estamos madurando Fran y yo, para solicitar al ayuntamiento el transporte público, ciertas líneas, o los autobuses articulados, los asientos del fondo, dos mascotas con bozal, o sea, todo con normas para respetar a todo el mundo, y que la gente pueda hacer uso del transporte público, gente sobre todo de movilidad reducida, con su mascota. Ah, bueno, pues ya nos iréis diciendo cómo van esas conversaciones. Sí, es poco a poco, porque claro, como queremos sobre todo darle a este tema mucha seriedad, porque al fin y al cabo son seres sintientes, lo pasan fatal, o sea, los voluntarios de verdad que hacen lo que pueden, y las protectoras están desbordadísimas, y hay animales que lo pasan muy mal, y no hay tiempo a atenderlos, y que una persona, gracias a una foto de este concurso, se acerque y diga, o este perro, o lo mire por internet y diga, me he enamorado, quiero ir a verlo, a tocarlo, o a pasearlo, ya le está dedicando un rato, una fotografía o un tal, y si no lo adopta él, puede causar que lo adopte otra persona, o sea, es que es una ayuda, si no vas a ser tú, o sea, es como conectar una red. Pues dejamos ese rótulo ahí de Napame, que no sé si tenemos el teléfono, pero si no, podemos localizarlo a través de Instagram, o a través de su página web. Instagram, Facebook, página web, vamos, Napame aparece por todas partes. Y tenemos pues estos dos hermanitos, que se ha quedado totalmente dormido, muy tranquilo, ¿verdad? Ahora no me problema. para que vea la gente pues cómo es. Ahora no me puedo levantar ya de aquí. Bueno, bueno. Y el otro que le tenemos aquí. Sí, el otro está ahí también tranquilito. Y es que cada vez además son más estivaliz. ¿Cuántos perros censados puede haber en Burgos? Pues la última vez que revisamos el censo, son 11.500. En Burgos Capital. En Burgos Capital. Claro, esto sin contar la provincia, y todos los perros que no, que no están censados, claro. Y nuevos nacimientos, porque las protectoras, quieras que no, entre que llegan, registran, se ocupa el uno, el otro, o sea, van subiendo. O sea, es una cantidad que hay que tener ya en cuenta para integrarlos en la sociedad. Pues, Fran Estivaled, muchísimas gracias por habernos acompañado. Animar a la gente a que se presente a ese concurso y ya saben que si quieren adoptar a uno de estos dos maravillosos hermanos, pues se pueden poner en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos vamos a ir a Mamud, porque la pasada semana les estuvimos explicando aquí una exposición totalmente diferente, es el Arca de Neo, allí en esta localidad. Y, pues, ¿cómo hace sus obras de arte? Bueno, pues con piezas totalmente desechables, es otra realidad en la cual, no sé si Raquel ya se ha puesto las gafas para ver esa exposición. Raquel, ¿qué tal? Buenas, pero ¿qué tal? Todavía no nos hemos puesto esas gafas, ahora nos enseñará Didi este complemento necesario para disfrutar de esta exposición. Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta Mamud, para disfrutar de esta muestra, un poco fuera de lo común, muy diferente a lo que estamos acostumbrados y estamos con Didier, que no sé si lo he dicho bien. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí, a punto de pasar el umbral para entrar en el mundo del Arca de Neo. Estamos con este artista que lleva varios años trabajando en este proyecto que ahora mismo vamos a descubrir, pero como digo, primero, hay que ponerse un complemento necesario, ¿verdad? Sí, para poder ver la realidad con nuevos ojos vamos a tener que ponernos unas gafas especiales para poder ver cómo elementos desechados se pueden convertir en piezas de un nuevo mundo. Criaturas mutantes, criaturas surrealistas, venga. Bueno, pues ya estamos preparados, así que vamos a este nuevo mundo por aquí. Cuidado con Felicia, la Ovieja, que no la piseis, es muy tímida, ahí. Es la más antigua, bueno, aunque Felicia, bueno, tiene un reloj cronológico al revés, es decir, que nació vieja para que nadie se coma su carne y ha ido enjuveneciendo a medida que iba envejeciendo. Bueno, bueno, Didier, tú eres el artista, pero una vez cruzas ese umbral te conviertes en protagonista de esta exposición, ¿verdad? Sí, en Tatara, Tatara, Tatara Nieto de Neo Darwin, bueno, Tatara de Charles Darwin, me convierto en Neo Darwin. Y dicho, quería enseñaros como neocientíficos, las criaturas que acabamos de descubrir, una familia de vacas sapiens. Nuestra teoría, bueno, teoría ya que está aprobada por la ciencia, es que la vaca nos está enseñando igual el camino hacia la adaptación y frente a lo que muchos llaman el gran colapso posible en el futuro de que se acabara el petróleo, la energía, pues tenemos aquí un ejemplo de una vaca aquí que ha hecho una mutación curiosa, una mutación ortográfica, la bobina con B, la bobina con B que ha decidido transformar sus cuatro estómagos como esta, ha convertido sus cuatro estómagos en elementos para producir corriente continua, corriente continua que le permite ella, pues producir su propia luz. El problema es que de vez en cuando se queda sin batería, como ahora, pero la naturaleza lo tiene todo previsto porque cuando se queda la bobina sin luz aparece la dinamosca capacitada con su aleteo producir nueva electricidad para que se pueda de nuevo alimentar. Neo, ¿todo esto de dónde lo sacas? ¿De dónde sacas todos estos materiales? Esto es la naturaleza que lo he ido inventando y bueno, entre que está hecho con unos materiales recuperados, pero la naturaleza nos está enseñando la manera de la que igual hacia dónde nos tenemos que dirigir, hacia la adaptabilidad igual, la sostenibilidad, cuidado al pasar aquí cerquita, no quiero que asustéis a la medusa, cuidado y a la angustia que son muy tímidas, porque... Cuidado, no las vayas a asustar, ¿eh? Pero... Pues tenemos aquí a la pareja imposible, una vaca, la Highlander, la inmortal, como la llamamos entre neoscientíficos, que ha conseguido producir su propio césped para poder nutrirse. Es muy curioso, vive como autosuficiente y aquí tenemos a la pobre boñicabra, la boñicabra que se enamoró locamente de la inmortal y decidió seducirla convirtiendo su cuerpo en heces para poder abonar su césped. Bueno... Aquí todas las piezas están acompañadas por lo que veo, bueno, la mayoría de ellas, Es que tienen todas relaciones entre sí. Bueno, e intentan solventar algunos problemas que a veces habremos creado nosotros. De hecho, os quería hablar de césped. Aquí, enseñaros este banco, este banco curioso, banco, le voy a preguntar ¿de qué están hechas estas criaturas? ¿De qué material? De césped, parece, ¿no? De césped. Pero si fueras de Madrid, diría son de césped. Y se trata efectivamente de un banco de céspedes. Céspedes que han mutado a partir de un campo de golf abandonado, se han convertido en céspedes y de río, de riachuelo en río, han llegado al Atlántico para convertirse en algas para volver a oxigenar el océano. Neo, se nos está acabando el tiempo, pero ¿cuántas criaturas podemos ver aquí? ¿Y hasta cuándo vamos a poder disfrutar de esta exposición? Hay más de una centena de piezas, de hecho, hay una excepcional, el mahamut, que descubrimos hace poco, y la exposición estará hasta el 31 de agosto y el sábado que viene el 24 habrá una obra de teatro que presentará una parte de esas piezas y una visita guiada teatralizada el día 25 el domingo a las 8, 8 y media de la tarde. Muy bien, Neo, se nos acaba el tiempo, así que con estas piezas tan exclusivas nos despedimos, animamos a la gente a que venga hasta Mamuz a descubrir esta exposición y que lo hagan antes del 31 de agosto, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es. Muy bien, muchas gracias. De nada, y nos vemos en Mamuz. Pues allí estaremos en Mamuz. Muchísimas gracias, Raquel, y nosotros ya nos despedimos, pero mañana volvemos a partir de las 5 de la tarde aquí en 8 Magazine Verano. Adiós. Gracias. Gracias. ¡Gracias!